Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Tenía frente a Etia, aquel sillón vacío Era probablemente la primera vez Se fue apagando el fuego en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Quién le habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera Y se vistió de orgullo para no llorar Él se puso en el lecho y la miró a los ojos Acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Quién le habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría despertado hoy el café? ¿Quién le habría despertado hoy el café? Y se marco las tres Y al entrar ofreciendo El amor a la escondida Soñando con el amor Y al siapaneció a las diez Y al entrar, robando El amor de su vida Y al le cuidar Sus sueños Y al dazar Su vida Y al entrar ofreciendo El amor a la escondida Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién le estará robando el amor de su vida? Se durmió ya en el sillón y el reloj marcó las tres ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Soñando con el amor y el se apareció a las diez ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¿Quién le cuidará sus sueños? ¿Quién le usará su vida? ¿Quién le estará ofreciendo el amor escondida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién le estará robando el amor de su vida? ¡Quién le estará robando el amor escondida! Gracias.